La gracia del Padre Bien amados, en este día que la gracia del Padre nos permita administrar estos misterios con mucha humildad y por sobre todas las cosas que podamos tener una actitud que necesitamos tener con respecto a la Palabra de Dios Usted sabe que la Palabra de Dios tiene el fin de que esta nos forme nos eduque y vaya perfeccionando aquello que se transforma en un estorbo para poder administrar aquellas cosas que están ya decididas para que usted y yo las administremos, que las tengamos en nuestra mano Mientras leía durante la semana y el día de ayer la Palabra del Señor puedo darme cuenta que a veces no somos conscientes de todo aquello que Dios nos ha permitido administrar en su elección Y cuando a veces comienzo a meditar en esto como que me estremezco a veces aún de mi falta de prolijidad en administrar estas cosas con la seriedad que se requiere Cuando usted habla de la Palabra de Dios cuando nosotros hablamos de esto, de la Palabra de Dios Estamos hablando de algo que es ineludiblemente una responsabilidad que ya se agendó en la eternidad para nosotros No es algo que yo diga, sí me parece, no yo no quiero esto Ya Dios lo decidió y lo definió en la eternidad Entonces cuando Dios ya ha decidido algo ya somos responsables de algo que está agendado para nosotros O sea, que lo lleguemos a administrar o no Eso ya es resultado y resuelto de nuestro Lo que a Dios le competía era escogernos y elegirnos Y eso ya Él lo hizo Entonces, cuando yo me enfrento ante esta verdad Cuando nos enfrentamos a esta verdad que es inmutable que no va a cambiar Hasta el día que tengamos que estar delante de Él y demos razón de la administración de nuestra asignación de hijos Ahí ya va a ser otro cuento lo que tengamos que definir con respecto a la administración misma Dios va a decir Todo esto era tuyo Siempre fue tuyo El único que no se había enterado que era tuyo era tú Y de pronto Dios puede decirle Mira, toda la congregación donde tú estuviste Todos sabían lo que tenían Todos sabían Todos fueron alimentados de una misma fuente Bebieron de la misma fuente La misma agua Pero a todos les resultó distinto su sabor Entonces No es problema del que te da a beber el agua El problema es el contenedor de esa agua Entonces El día de hoy espero Que podamos hablar Acerca de cómo vamos depurando nuestras mentalidades Cómo vamos Cómo vamos limpiando la forma de pensar ¿No? Porque apela a eso el día de hoy Lo que quiero compartir Y recuerde que siempre tenemos Como texto base Efesios capítulo 4, verso 13 Que dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Un varón perfecto A la medida De la estatura de la plenitud De Cristo Cuando Cuando tú haces Cuando tú y yo hacemos una evaluación De cómo De cómo Cristo Ve la voluntad del Padre De su Padre Tú puedes ver a Cristo Jamás Entrar en una contradicción Con respecto a algo que Dios quisiera Hacer a través de él Dios Dios siempre encontró en Cristo Una persona Porque recuerde usted Que Cristo era un ser humano En esta tierra ¿No? Era el hijo Era el mismo hijo Que estuvo con él Era Como un pastor dice El compañero de su diestra De toda la identidad Él estuvo siempre Y de pronto Tuvo que dejar Esa compañía De su Padre Para venir a la tierra Por lo tanto Si bien es cierto Jesucristo entró En un periodo de tiempo Como hombre Entró en un periodo de tiempo Pero él seguía siendo eterno Pero se humanó Para poder experimentar En carne propia Que era lo que el hombre sentía A consecuencia del pecado Porque él Porque Cristo Luchó Contra la tentación Pero jamás fue vulnerado Esa es la única diferencia Pero él sintió la opresión De este sistema Entonces él pudo Él pudo entender perfectamente Nuestra vida Antes de que tú llegaras a él Y después que llegaste a él En todo el proceso de perfección Él nos entiende Nos comprende Y por eso nos sigue amando Con amor inalterable Él siempre nos ama así Con amor inalterable Porque ella Porque ella experimentó la humanidad ¿No? Y esa palabra me resuena tanto ¿No? Que Dios nos entienda Con amor inalterable Eso me da vuelta todos los días Desde que Dios nos mostró En aquello Dios mira Cuánta responsabilidad Nos imputa que Amar con amor inalterable No es una No es un resorte Humano No es Que tú lo hayas aquí En la tierra Aquello tú lo aprendes Porque desde el cielo Descendió Aquel que amó Con amor inalterable Entonces Cuando nosotros hacemos Estas evaluaciones Que son sencillas Pero tan profundas Podemos entender Que Dios A nosotros Desea compartirnos Lo mismo que le compartió A su hijo Pero usted necesita Entender Que esto es así Usted necesita Convencerse En su mente De que Dios En verdad Quiere darle Todo Aquello que le dio A su hijo Y esto Tiene que usted Entenderlo Nosotros debemos Gestionar En nuestro ser interior Y convencernos A nosotros mismos Que Dios En verdad Quiere que nosotros Lleguemos A la medida Y a la estatura De Cristo Ese no es El ideal Dios no te está diciendo Mira Intenta llegar A esta medida Yo voy a entender Como que a lo mejor Que no vas a llegar Pero este es tu parámetro Hasta aquí tiene No, sino que Él dice Hasta que lleguemos Él lo contempla Como un hecho Concreto Que ya está definido Ahora depende De que tú lo crees Y el creer Cuando tú lo crees Comienzas a gestionar Cómo llegar ahí Tú comienzas A trabajar ¿No? Esto no llega Esto no llega Porque Dios Hizo una elección De ti Y te va a llevar Allá Sin que tú No hagas nada Sin que tú No hagas gestiones Espirituales Que te lleven A ese lugar Entonces Que esta mañana Nosotros podamos Entender Qué significa Tener mentalidades Infructíferas Qué significa Tener una mentalidad Cantrada Qué significa Pensar en algo Y nunca ver La realidad De aquello Qué significa Anhelar algo Y siempre que ese algo Esté dispuesto Para todo Pero nunca para mí Que ese algo Siempre sea Concretado En personas Que están alrededor de mí Pero que se transforme Para mí En algo Inalcanzable Entonces Qué bueno que la Biblia Contempla Y la palabra de Dios Contempla Palabras como esta Cuando Él dice Que Él hace llover Sobre justo e injusto ¿Cierto? Si Dios A los injustos Les da la misma posibilidad Que a los justos No es que los justos Tengan menos O más posibilidades Que el injusto Ambos van a tener Las mismas Posibilidades Porque el sol sale para ellos Y sale para nosotros Amén Por lo tanto Todo esto tiene que ver Con una gestión de vida En cómo yo administro El pensamiento La mentalidad Con la cual yo enfrento Las cosas Cómo yo Cómo yo Contemplo Una persona Que es Que es Superlativamente Una inspiración Para mí Yo la desprecio Y yo digo ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Por qué sabe tanto? En vez de decir Cuánto yo podría Aprender de Él Voy a inquirir Cómo esa persona Llegó donde está ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué eso Se transforme No 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 en un No era un ingrediente En mi vida De envidia Sino que de admiración Para yo llegar ahí Donde está Él Entonces Nuestras mentalidades Definen Cuándo yo puedo llegar Y cuándo yo no puedo llegar Esto define muchas cosas La forma en la cual Tú piensas Es determinante Entonces ¿Cómo hablar de mentalidades Fructíferas Y mentalidades infructíferas? Entonces El primer análisis Que yo quiero que hagas Es si tú en verdad Puedes ver Si tienes una mentalidad Fructífera ¿Cuánto de lo que yo pienso En verdad Tiene fruto? ¿Cuánto de lo que yo pienso En verdad Es infructífero? En verdad Pienso mucho Pero no concreto nada Eso es una buena evaluación En nuestra vida Entonces La manera en como pensamos Genera una mentalidad Entonces Fructífera O es fructífera Todo lo que está Asociado a la escasez Y la precariedad O la riqueza O la prosperidad Tiene que ver En cómo pensamos Y en cómo decidimos Nadie llega a ser pobre Si primero no pensó Para poder llegar A contestar a pobreza Y nadie llegó A ser rico Si primero no pensó En cómo llegar A poseer Aquella riqueza Recuerden que Cuando hablamos de riqueza No estamos hablando De recursos Estamos hablando De la persona En sí Porque el recurso De afuera Es una Es un resultado De Así que Que quede claro eso Para que usted No piense Que a lo mejor Vamos a hablar Estamos hablando De las mentalidades Entonces La manera En la cual Las personas Llegan a estos estados Es como ellos Piensan O sea De los momentos De esas personas Que dicen Esa persona Me dañó En cómo pensaba De mí A ti Nadie te puede dañar En cómo piensan Cualquier persona Puede tener un pensamiento O sea en ti El único que te puede dañar Es tú mismo Pero nadie puede dañarte Con su pensamiento Una persona puede pensar Lo que quiera de ti Ahora Que tú sientas Que eso es verdad Eso es otra cosa Por eso Tener Tener una mentalidad Clara en la vida Define Aunque yo haga Lo que hay en la vida Tener una mentalidad Y un sentido De propósito Y identidad En la vida Define quién soy yo No lo define nadie Con respecto A lo que alguien Piense de mí Sino que ¿Qué es lo que pienso yo Acerca de lo que Dios Piensa de mí? Si yo creo eso Lo demás Me va a servir Una de dos Me va a permitir Para escuchar Con un sistema Que me quiere hundir O en verdad Ese sistema En verdad Me admira Pero está tratando De combatirme Y de evidenciarse En verdad Lo que yo estoy diciendo De mí es verdad Porque hay personas Que te van a admirar Pero primero Van a comprobar En verdad Lo que tú estás Expegiendo Lo que tú estás Dando a conocer Tu olor Es verdadero Y la gente Y la gente normalmente Prueba eso ¿Amén? Entonces La mente tiene La facultad De reunir información Razonar Extraer conclusiones El término Todas estas cosas Todas estas cosas Que suceden Al alrededor Tu mente Lo examina Entonces La mente Del hombre Tiene esta facultad De reunir Esa información Tú te das cuenta Muchas veces Y esa percepción Tan clara Sobre todo Los hijos de Dios Los que estamos Adiestrados Por la palabra Podemos tener percepciones Cuando una persona Nos está resistiendo Y cuando una persona Nos está Residiendo Cuando esa persona Se está nutriendo De ti Pero también Tu mente Y la mente espiritual Que Dios nos ha dado Nos permite también Evidenciar En nuestro entorno Cuando estamos Siendo resistidos Cuando un ejemplo tuyo Que es Glorioso Que es celestial Que es Que no tiene que ver Con las competencias Terrenales Sino que tiene que ver Con asignaciones divinas Obviamente El mundo Cuando se encuentra Con un prototipo De esa De esa naturaleza En vez de recibirlo Normalmente En la primera instancia Es combatido Pero el mundo Siempre se va a rendir Ante lo divino Si no pregunten Esa Inicialmente Fue resistido Pero cuanta gente Se rindió Al pasar los días Como la gente Lo seguía Porque lo divino Tarde o temprano Quebranta lo terrenal Por eso nosotros Debemos tener Una mente Siempre inquisidora Con respecto Con respecto a las cosas Que suceden Tú tienes que ser Una persona Que piensa Tú tienes que ser Una persona Que razona Que evalúa Que medita Que piensa Que hace escrutinio De sus ambientes Ya sea Ya sea Para enriquecerlos Ya sea Para poder resistirlos Y cuando hablo De resistirlos Es que tú Perseveres En dar un buen Testimonio En esos lugares Que son hostiles Tú tienes que tener Una mente inquisidora Que se preocupa Que no vive En una burbuja Sino que lo que Dios Le ha concebido Y le ha dado Lo quiere compartir Y quiere afectar Esos lugares Entonces alguna persona Podría decir Pastor yo ya Tengo bastante Con mi jefe Y todo aquello Para que usted Me esté pidiendo Que yo sea En venta influencial Es que lamentablemente Amado tú y yo Hemos sido escogidos Para esto Nosotros somos Una reserva Del cielo En esta tierra Y Dios No se escogió Para eso Entonces No hay nada peor Que un cristiano Metido en una cáscara De huevo ¿Cierto? Ahí No quiere que nadie Lo dañe Y nadie Lo toque ¿No? Un huevo Puede ser muy lindo Mientras no se rompe Y no lo echemos A la vaina Para saborearlo No sirve de nada Puede ser muy grande El huevo Puede tener tres yemas Como usted quiera Pero algo encapsulado No sirve de nada Necesitamos quebrar eso Y muchas veces Dios Te tiene a ti Que quebrar Para que salga El olor De lo que tú contienes Amén Así que Bienvenido Por los quebrantes Los quebrantes son buenos No son malos Amén Entonces La mente del hombre La mente del hombre Viejo E imperfecto Está inclinado Hacia un pensar equivocado Estoy hablando del viejo Nosotros somos personas nuevas Creadas en Cristo Jesús Para buenas obras Por lo tanto Nosotros tenemos Un ingrediente diferente Pero la mente del hombre viejo E imperfecto Está inclinado Inclinado Hacia un pensar equivocado Un pensar armático O carnal Gobernado Por los malos sentimientos Las malas acciones Producto de un hombre Carnal No regenerado Y Esto El apóstol Pablo Lo hace patente Para que entendamos Que nosotros venimos De una cultura Donde La mentalidad Que nos gobernaba Era una mentalidad Libertina Y podíamos poner cualquier pensamiento Dentro de nuestra mente Y no luchábamos En contra de ese pensamiento Pero hoy no Hoy cuando nosotros Vemos que un pensamiento Quiere Acecharnos Tenemos que inmediatamente Poner Dios Dios de hecho lo hace Dios pone las alarmas Por medio de su espíritu De cuando un pensamiento Ajeno a la naturaleza De Dios Comienza a atacar Y tú ¡Pum! Tú resistes inmediatamente Aquello Porque no es parte De tu naturaleza Entonces tú tienes que tener Esos agentes ¿Cierto? Esas luces amarillas Que te van iluminando Para resistir Aquello que no te trae Fructificación Aquello que te lleva Una mente empobrecida Tienes que Saber detectar aquello Entonces el apóstol Dice en Colosense Capítulo 1 Verso 21-22 Dice Y a vosotros también Que erais en otro tiempo Extraños Y enemigos En vuestra mente Miren la palabra Que es aquí Nosotros éramos Extraños Y enemigos En nuestra mente Nosotros No teníamos Nada que ver Con la mente De Dios Nosotros éramos Extraños En esa mente Y el apóstol Lo hace El apóstol Lo hace Patente Y lo Lo destaca Y dice Haciendo malas obras Entonces mire Mire como él Usa la mente Para determinar Que todo lo malo Comienza ahí La mente Está muy ligada Al corazón Recuerden que Mente y corazón Muchas veces Se usa Como un sinónimo Ok La mente Y el corazón Las otras veces Lo usa como un sinónimo Entonces Y a vosotros también Que erais en otro tiempo Extraños Enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo De carne Miren la palabra Que se guía En su cuerpo De carne Entonces Por medio De la muerte Para presentar Los santos Y sin manchas E irrefrensibles Delante de él Del mismo Y por qué Delante de él mismo Porque tú tienes Que ser su cuerpo Entonces Dios tiene que Presentarte a ti Y esto es lo glorioso De la redención Que él Te limpia Te lava Te redime Y te presenta A sí mismo O sea Él hace El trabajo De Poder Capacitarte Para que él Te incorpore Dentro de lo que Lo va a representar Y de ahí Para adelante Te dice Ok De aquí De aquí para allá Tú tienes que gestionar Tu vida En orden Los escritos Lo que te está diciendo Aquí es Mi trabajo Era capacitarte Limpiarte Justificarte Santificarte De aquí para allá Es tu trabajo Es algo que Cristo Te está diciendo La deuda Con la cual Tú no podías Yo ya la cancelé Eso está listo Está cancelado No te preocupes Por tu pasado Es que el ser humano Siempre dice No pero que yo Deja Deja esa cosa Deja ese llanto No pero que Yo siempre fui Córtala con eso Eso yo ya Lo justifiqué Eso yo ya Lo superé en ti Porque de pronto Dios tiene que ser Así como uno Las oraciones De un señor Que yo siempre Aquí Y Dios está así ¿Cómo le hago entender A este Que eso ya Para mí está borrado Eso para mí Ya no cuenta Pero nosotros Insistimos 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 Por eso tú Tienes que entender Esto Esto es clave En la vida Que has sido Transformado Nunca Nunca te acuerdes De quien tú eras Valora lo que eres Hoy Porque el trabajo Del enemigo Siempre es Urquetear En tu pasado Porque cuando Él urquetea En tu pasado Y te lleva allí Te ganó Aunque tú estés En el lugar Donde Dios te tiene Si te llevó A tu pasado Te ganó Por eso esto Es clave En la vida Por eso Amado Cuando uno Tiene identidad Ya no habla De lo que le sucede Tú puedes hablar Para darle Un sentido De ejemplo A alguien Y le puedes Iluminar El camino De Pero tú jamás Puedes ir A un lugar De donde Dios Ya no tiene memoria Que bueno es eso Porque nosotros Los seres humanos Tenemos memoria De Él Y a veces Nos perdonamos Pero Dios Nos enseña Que Él no tiene memoria Ya no pide eso Entonces Pablo afirma En este contexto Pablo afirma Que nadie más Que nosotros Somos los culpables En el resultado De nuestra forma De ser De ver Y pensar Acerca de lo que Hacemos Y haremos Nadie más Que nosotros Entonces Hay una pasada Manera de vivir Que está ligada Al recuerdo De nuestra mente Que es lo que yo estoy diciendo Pero es resorte Nuestro continuar En este ejercicio De vida De nuestra decisión Deliberada Construir En esos estándares De los cuales Ya Dios salió Ya Dios no está allí Dios ya no está Urgueteando En tu pasado Por eso amados Miren En el pasado En la iglesia De hace algunos años atrás Nosotros teníamos La mala La mala ocurrencia A veces De intentar Ir al pasado De las personas Cuando ya el pasado De las personas Había sido Limpiado Y sacudido Por la sangre de Cristo Limpiado Y cubierto Ahora otra cosa Es que una persona Necesita liberación Por cosas Que a lo mejor Liberación Hablando de su corazón De la CIA Y de que de esa manera Diga Ok Dije Y hablé Todo mi dolor Todo listo Lo que va a hacer Aquí comienza Horrónico Eso es otra cosa Entonces Pablo afirma aquí Esto Y Pablo le recuerda A la iglesia de Efesios También algo como esto En Efesios 4 22 Porque las mentalidades Siempre están asociadas A lo que recordamos Recuerde que Estamos hablando Cerca de mentalidades Fructíferas E infructíferas Y recuerde que La mentalidad Define tu riqueza Como tú piensas La forma en la cual Tú piensas Define Cuánta riqueza Hay en ti Entonces En algún momento Hemos tocado En este discípulo Hemos tocado Efesios 4 Versos 22 23 Y lo voy a recordar Porque voy a Enfocarme en una palabra Que dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovados En el espíritu De vuestra mente Ok Recuerde usted Que mente Siempre tiene que ver con Tiene que ver con corazón Siempre hay un paralelismo Y mente Snows ¿No? Que es donde están contenidos Todos los pensamientos Donde están las intenciones Donde brotan muchas cosas En el griego Snows Entonces La palabra aquí clave Es cuando El apóstol dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojados Significa despojados Significa despojados Esta palabra Es violenta Es violenta En el sentido En el sentido De que tú Si tú lo traes A la realidad de hoy Te lo damos cuenta Otra persona cuando dice Me sentí despojado Como que de pronto Despojado Es que tú quedaste sin nada Te dejaron limpio O te dejaron vacío Y la palabra aquí Despojado Es la palabra Apotitsemin Apotitsemin Son dos palabras Apotitsemin Con T Es una palabra compuesta Y significa Poner lejos Separar Alejar Literal O figurativamente Y en esto De literal y figurativamente Quiero explicar algo Porque siempre La Biblia habla En estos dos contenidos La Biblia siempre habla De lo literal Y de lo figurativo De lo que es figurativo Y a lo mejor Muchos de ustedes Escuchaban siempre Literal y figurativamente Quiero poner Un detalle aquí ¿No? ¿Qué significa literal? O figurativamente Literal ¿Cierto? Alude El literal es que Cuando habla acerca De lo literal Es que dejemos Y en este contexto De este verso bíblico Literal es que dejemos Las malas prácticas Los hechos que caracterizan Al viejo hombre Sus inclinaciones Y elecciones Es lo visible Y lo que es objetivo Porque se puede ver Es aquello que no puede ser Justificado Porque hay evidencia Que sí Eso es lo literal ¿No? Que nadie puede decir No, esto no fue así No Yo lo vi Esto literalmente Yo lo vi No fue figurativo ¿No? No, es un hecho literal Estaba ahí Está Como podríamos decir El cuerpo del delito Está ahí Es así Y cuando habla De lo figurativo Es lo intangible Lo invisible Que no puede ser Evidenciado Con hechos comprobables Figurativamente Es que Es comprobable Con las motivaciones E intenciones Y es tan igual Y culpable Como lo literal Aunque no se pueda Ver objetivamente El cuerpo del delito Entonces La primera persona ¿Cierto? Lo literal Podría ser El autor material Y lo figurativo Es el autor intelectual O sea Tú Puedes hacer Esas dos comparaciones Y ambos Son tan culpables Aunque uno manifiesta Los hechos El otro Lo consiguió Entonces ¿Qué es lo que quiero yo Decir con esto? Que en último análisis Apotitzemi Significa Significa Erradicar De nuestro ser Todo lo que la mente Del viejo hombre Caracteriza Con sus hechos E intenciones Lo que es tangible E intangible Lo que es Literal Y figurativo Por eso nosotros Amados Nosotros tenemos que aprender ¿Qué significa Hacer un ejercicio Clave Dentro de cómo Nosotros nos conducimos En la vida? ¿No? Recuerden que El ser humano Lucha con estas cosas Las mentalidades Las mentalidades Definen muchas veces Asignaciones De algunas personas En cuál es tu postura Ante ciertas cosas Ante ciertos Ciertos escenarios En los cuales Dios nos lleva A nosotros Cómo vamos a actuar Cuál va a ser El perfil De nuestra conducta En esos lugares Entonces En último análisis Apotitzemi Que es La palabra Despojar O despojado Despojar O despojado Significa Poner Fuera Apotitzemi Significa Poner ¿Cierto? Poner Y Titzemi Significa Fuera Entonces Esta palabra Compuesta Dice Pon Fuera Todo lo que Pertenece al viejo Hombre Desecha Desechar Desechar Significa Pon Fuera Todo lo que El viejo Hombre Lo que se estaba Tenlo Fuera Eso es lo que El apóstol Quiere Entonces Es necesario Entonces Captar con Entendimiento Lo que el apóstol Pablo Nos está aconsejando Con esta exhortación Pues no busca otra cosa Que mantener en nosotros Una productividad espiritual Que vaya erradicando Toda pobreza Asociada A una mente Entonces Una buena pregunta Nuevamente Hasta aquí Es ¿Cómo yo me siento? Yo me siento Una persona fructífera Soy una persona Que provoca frutos En mí Y en otros Soy una persona Que Yo voy Viendo Que la gente Se alimenta De mí La Biblia dice La Biblia dice Que nosotros Somos plantidos De Jehová De hecho Esa carta dice Que El justo Florecerá Como la palmera Y aunque 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 la Biblia Habla de la palmera Leí Leí Hace un tiempo Atrás Leí Que la palmera Aludía En ese contexto La palmera Aludía Al fruto Que dan los dátiles Y el dátil Es Es un alimento Riquísimo Cuando estaba hablando Cuando el texto El justo Florecerá Como la palmera Aludía Al 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 Alimento Es riquísimo Tú puedes Estar en el desierto Muriendo Te encuentras Un dátil Y olvídate Tienes para seguir Dándole Mucho tiempo Tiene un poder Energético Tremendo Entonces Mire como 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 esto Nos lleva a nosotros A ser fructíferos Porque Cuánta gente Porque esto tiene que ser práctico Cuánta gente Que Dios pone en tu camino Tiene que beber de ti Pero cuánta gente Que a lo mejor Se encuentra contigo No haya nada Por eso Estas enseñanzas son claras Por eso Este es un discipulado Donde tú tienes que ser Formado Para que entiendas Que tu labor Como hombre Y como mujer En este mundo Es ser un oasis En medio de los desiertos De este mundo Pero necesitas tener Una mente Una mente Con riqueza Entonces Es necesario Cantar entonces Con entendimiento Lo que el apóstol Pablo Nos está diciendo Para que Nosotros vayamos Erradicando Toda improductividad En nuestra vida Todo lo que no provoque Fruto Tú tienes que combatirlo Tú debes ser Enérgico contigo mismo Tú debes ser Enérgico contigo mismo Cuando hay algo Que tú sabes Que no es fructífero Cuando hay algo Que tú sabes Que no genera Nada en ti Erradícalo Sácalo de ti Ponlo Fuera Que significaba Entonces Desechar ¿Cierto? Poner Fuera Pon fuera Todo lo que te lleve A la Infrutividad A todo lo que te haga Es fructífero Sácalo Sácalo Porque en el fondo En el fondo El ser humano Tiene la tendencia Siempre De alegar De todo Pero nunca Hace Nunca hace La evaluación Y él mismo Es el provocador De toda su soledad De todo su desierto O sea De toda la improductividad Está dentro de ti No está fuera Está dentro de ti La improductividad No es algo externo Es algo interno Porque cuando tú tienes Cuando tú tienes En tu naturaleza divina Algo que no corresponde allí Que va a ser Infrutífero En esa área Donde la naturaleza divina Es fructífero Y es por causa De eso Que no está erradicado Que no está puesto Fuera ¿Se ha dado cuenta usted Cuando de pronto Uno En ciertas conversaciones Uno le puede decir Al hijo A la esposa O al esposo ¿Era necesario decir eso? ¿Qué fruto? Por ejemplo La persona dijo algo Y tú piensas Y dices ¿Qué fruto hubo En eso que tú dijiste? ¿Qué fruto? ¿A alguien ¿A alguien le colaboró eso? ¿Trajo Esa semilla Trajo un huevo? Haga los análisis De cómo ustedes Y yo de pronto Hacemos y decimos cosas Que lo único que hacen Es ocupar una tierra Con Infructividad Entonces Allí es donde tú Debes analizar Por eso La mente es clave En esto El buen tesoro Saca cosas buenas Debes aprender esto Y son cosas determinantes Y tú tienes que aprender A lidiar Con ese hombre interior Que lucha Que lucha Con el hombre Creado según Dios Me gusta mucho Como el apóstol Pablo Habla en Galatas 5 Acerca de Acerca de Cómo el espíritu Se opone a la carne Y la carne Se oponen Y se oponen Entre sí La vida Dice que El uno Lucha contra el otro Es una pugna Entonces claro Cuando tú quieres Erradicar a alguien Que está O a algo Que está dentro de ti No te la va a hacer fácil Es una lucha Entonces educar Educar tu vida Educar tu espíritu Puede traer Tremendos réditos Espirituales A tu vida Pero nadie puede Hacerlo de afuera Tú lo tienes que hacer Desde adentro Porque el único El único que puede Legislar en tu corazón Es Dios Por medio de su palabra Yo te puedo aconsejar Como pastor Pero yo no puedo Meter la mano En tu corazón Y decir Mira voy a sacar esto Porque lo estoy viendo mal No Es la palabra Tú tienes que hacer En la palabra Entonces Salomón ya sabía esto Y él ataca Y él ataca esto En Proverbios 21.5 Él lo ataca De esta forma Él dice Proverbios 21.5 Él dice Los pensamientos Del dirigente Ciertamente Tienden a la abundancia A la riqueza A la prosperidad A la fructificación Más todo El que se apresura Alocadamente De cierto Va a la pobreza O sea La persona Que no le interesa La persona Que no le interesa Hacer uso De sabiduría Para las cosas La persona Que no piensa O sea La persona Que hace A la ligera La cosa Es una persona Alocada Que no piensa Y Salomón Confirma con esto Que toda riqueza Procede A un pensamiento Meditado Calculado Reposado Sin dejar nada Al azar Ni a la improvisación Y usted sabe Que nosotros Los seres humanos Somos buenos Para eso Y mire Yo mientras Más soy Enseñador La palabra de Dios Yo soy una persona Que medito Tanto las cosas Para hacer Y le doy una Y diez Puertas Y treinta Y cien Puertas Y mil Puertas Porque de pronto Pienso y digo Señor No será que tu Espíritu Me mostrará Alguna Alguna palabra Que me ilumine más En la decisión Que tengo que tomar Siempre digo Señor Muéstre Muéstre Si el camino Que estoy siguiendo Es correcto Si estoy yendo Por un camino Guiado por tu palabra O guiado Por mis pretensiones ¿No? Entonces Proverbios Proverbios Te está diciendo a ti Que cuando nuestra mente Se asocia al pensamiento De Dios Cuando meditamos Con disciplina En su persona El caos No forma parte De nuestra mente Cada vez que tu meditar Cada vez que tu pensar Está asociado a Dios Tú no debes temer nada Pero está tranquilo De hecho Isaías lo dice De esta forma ¿No? Texto que ya hemos leído En el pasado Pero que bien calzan Isaías 26 Cuando él dice Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Entonces Lo que yo entiendo De este texto Que Dios guarda Aquel Cuyo pensamiento Cada vez que tiene Que hacer algo Lo primero que hace Medita Y piensa y dice ¿Qué haría Dios En mi lugar? ¿Qué decisión Tomaría él Con respecto a esto? Entonces Cada vez que nosotros Cada vez que nosotros Vayamos A emprender algo Isaías está diciendo Tú guardas En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Aquel Aquel que cuando va a hacer algo Se mide ¿Cierto? Es escaneado Por tu palabra Y esto es clave Entonces Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado ¿En qué ha confiado? ¿En Dios O en lo que él ha dicho? En lo que él ha dicho Porque en ti ha confiado ¿En qué ha confiado? La palabra Acepto Y te sucederá Lo otro Ve por aquí Y sucederá Todo lo que nunca ha sacado Entonces Tú guardas En completa paz Amado Se ha dado cuenta Que cuando uno Tiene que tomar una decisión Sobre todo Cuando tiene dos alternativas Me dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando tú tienes Cuando tú tienes Dos alternativas Y ambas son Tan parecidas La una a la otra ¿Cómo haces la diferencia Entre una y la otra? Bueno Allí nosotros Podríamos decir que El que tiene luces En su interior O sea El que tiene la palabra de Dios Va a tener claridad Para tomar una decisión Porque la luz Lo evidencia todo O sea A mayor palabra en ti Mayor iluminación Para tomar decisiones A menor palabra Menos claridad Para tomar decisiones Esto es clave Entonces Pero mire con lo que me encontré Cuando la palabra de Dios dice Pensamiento Cuyo pensamiento Esta palabra en hebreo Es la palabra Yatsá Con Y Yat 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 La palabra Esta palabra es determinante En como nosotros pensamos La palabra Yat Yat Es una palabra Que siempre Se usa para con Dios Expresa la formulación De planes En la mente Entonces Se usa a menudo Entre comillas Se usa a menudo Para describir La actividad creadora de Dios Ya sea literal O metafóricamente Ya explicamos eso anteriormente Que ya sabe lo que es literal Y lo que es metafórico Entonces Lo que expresa este significado Entonces Es que los que tienen Los que tienen Esta palabra Yat 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 Entonces La frase Debería decir esto ¿No? Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo molde Cuya forma Cuyo amoldamiento En ti persevera Mire como Mire como cambia la definición Si nosotros Decimos solamente pensamiento Pero hablamos de la etimología Lo que Dios está diciendo Todo aquel Que se amolda Todo aquel Que se amolda A mi mente Puede estar seguro Y tranquilo En paz Que nada Que nada De lo que suceda Le dañará Entonces Mire lo de terminar Yo nunca lo había leído así Cuando fui a la etimología Me di cuenta Que aquí Aquí lo que Dios Se está transmitiendo Es que Cuando Él dice Que tú guardarás En completa paz Aquel Cuya Mente Que está asociada Al molde de Dios Persevera Persevera en Él El apóstol Pablo Lo dice de otra forma Y vamos para allá El apóstol Pablo Lo dice de otra forma Y vamos hacia allá Entonces ¿Qué expresa esto? Este significado Este significado expresa Que los que tienen Este molde Esta forma O están amoldados A este pensamiento Tienen la mente de Dios Y perseveran en ello No tan solamente Porque han confiado En su palabra Sino que su palabra Está tan Metida en su mente Que todo lo que hacen Lo hacen de la misma forma Que Dios lo haría Y esto tiene Y esto tiene Tanta concordancia Amado Pablo lo declara De esta forma En 1 Coríntios Capítulo 2.16 ¿Ves cómo lo dice Pablo? Pablo lo dice Pablo dice Que nosotros Tenemos la mente De Cristo Dice Porque ¿Quién Conoció la mente Del Señor? 1 Coríntios 2.16 ¿Quién Conoció la mente Del Señor? Y recuerde que Cuando hablamos De la mente Del Señor Estamos hablando De la mente De Dios Porque Cristo Posee La plenitud De Dios Entonces si Cristo posee La plenitud De Dios Cristo Posee Toda la base De datos Del pensamiento De Dios ¿Tú sabes Lo que significa Tener una base De datos Como la que Dios Tiene? ¿Tú sabes Cuánto pagaría Una persona Por una base Por una base De datos Como esa? Dios mío Si se transan Millones De dólares Por una base De datos Terrenal Imagínate Alguien que tenga Acceso A la base De datos Divina Mamá Si esto Que te estoy Enseñando Esta mañana Si esto No te vuelve El cerebro Si esto No te cambia A ser una persona Diferente Entonces yo no sé Qué cosa Te puede cambiar Entonces estamos Hablando Que cuando La Biblia dice Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento Persevera En tu base De datos En ti Persevera O sea Que está Abordado A esa base De datos Que no necesita Ninguna otra Información Más que esa Esa es la información Precisa Exacta Lo que tú necesitas Entonces El apóstol Pablo dice ¿Quién conoció La mente Del Señor ¿Quién le instruirá? Más nosotros Tenemos la mente De Cristo O sea El apóstol Pablo está diciendo Tú y yo Tenemos la base De datos En nosotros El tema Es cómo Vamos a esa base De datos ¿Sabes Que los viejitos Cuando tienen Un computador Tienen que llamar Al hijo Cada tres minutos Lo tienen que llamar Hijo ¿Cómo accedo aquí? ¿Cómo voy acá? ¿Cómo entro acá? ¿Cómo llego a esto? ¿Cómo? No es que la base De datos No la tengamos Es que no sabemos Cómo acceder a ella Entonces Lo que te quiero enseñar En esta mañana Que la mentalidad Fructífera Está asociada A tu ignorancia De la capacidad Que Dios ha puesto En ti Como persona Porque Él tiene Una base de datos Tú tienes Una base de datos Que Él te la compartió Por medio de Jesucristo Por medio del Espíritu Santo Entonces cuando tú posees Cuando tú posees Esto Tú no puedes sentirte Una persona pobre Infructífera Eres una persona Que no ha sabido Acceder A lo que Dios Ya le concedió ¿No te sientes Pensamiento En ti Persevera? Porque en ti Ha confiado Porque ha confiado En esa base de datos Que está ahí Ahí está todo Entonces Para ahondar en esto Leímos 1 Corintios 2 16 Vamos a leer ahora El verso 11 y 12 Vamos a ir atrás Del mismo capítulo 1 Dice Porque Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Si no el espíritu del hombre Que está en él? La pregunta para ti es ¿Quién Sabe más de ti Si no tu espíritu? O sea Tú mismo sabes Cómo tú eres Entonces Si yo le hiciera Una pregunta A tu ser Yo diría Mira ¿Por qué no le preguntar A tu espíritu? Mira Yo espero que tú seas sincero Pregúntale cómo tú eres Tu espíritu Urguetea dentro de De la base de datos De quién tú eres Mira ¿Cómo tú eres aquí? Y pronto Tu espíritu dice ¿Tú eres así? Ay Pero eso va a sonar No fuerte para afuera Lo vamos a Lo vamos a maquillar O sea ¿Quién conoce más Quien tú eres? Que tú mismo O sea La información más fidelina Viene de ti Porque tu espíritu Conoce cómo tú eres Entonces ¿Quién de los hombres Sabe las cosas de los hombres Sino el espíritu de los hombres Que está en él? Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios Escuchen bien aquí Y nosotros No hemos recibido El espíritu del mundo Sino el espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha Concedido Así que hermanos Yo espero que tú Jamás digas Eres una persona Pobre Tú lo único que sabes Es que ignoras Lo que tú posees Tú lo único que sabes Aquí lo único que te está sucediendo Es que eres Un ignorante De cuidado Es una persona Que se ha relajado Con lo que le ha sido Concedido Es como Es como A ver Voy a ver Si este ejemplo Calza Es como de pronto Dios Dios a ti Te sacó Te sacó De una cichoneta Del año 30 Y te metió En un Mercedes-Benz Último modelo Y tú Lo único que haces Es el manejar Porque la cichoneta Del año 30 Lo único Que sepa Lo único que serviera Para manejar Pero un vehículo actual Es concreto O sea Te masajea Te tira A ir acondicionado Te dice Cuando tú vas a chocar ¿Por qué? Porque viene Con todo tipo De sensores El equipo Viene de tal manera Capacitado Que casi se maneja Solo Pero como El que se subió Viene desde Una mentalidad De una cichoneta De 30 Cuando este Se suba Al Mercedes-Benz ¿Qué es lo único Que va a hacer? Manejar Exactamente Porque no se ha dedicado A escudriñar Todas las propiedades Que aquello trae Entonces Tú como hombre viejo Tú de lo único Que te estás valiendo Es de la salvación O sea Que bueno Ya no me voy al infierno Que bueno Pero sigues En tus mismas contradicciones Sigues con la misma mentalidad Sigues con la misma pobreza Con la misma conducta O sea Toda la riqueza Toda la base de datos Que te va a llevar A la maximización De quien tú eres Eso tú lo has ignorado Durante toda tu vida Pero 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 aquel Pero aquel Que ha descubierto Todo aquello Aquel que está bajado Con todas las garantías Que la salvación trae En vez de tener Tu admiración Tiene tu crítica Porque lamentablemente A los que han sido adornados De las gracias De Dios En vez de ser admirados Son criticados Y normalmente La crítica Viene del pobre Del que tiene Una conducta De huérga ¿Por qué? Porque vive Con una mentalidad De una citroneta Del año 30 No sé si la citroneta Seguro del año 30 No tengo idea Pero Creo que tiene que ser La primera O sea La primera La que estaba concebida En la mente De la persona Que la creó Volviendo al tema Entonces ¿Cómo sabemos Entonces Que yo tengo La mente de Cristo? Yo tengo que Yo tengo que ejercitar A mí Me tiene que salir Uno de mi cabeza Meditando Hermano Tienes que aprender A meditar ¿No te has dado Cuanto tú Que cuando tú 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 Le comienzas A meter información Y vas aquí Y abres acá Y abres ahí Y abres ahí Y el computador Como el computador Se colanza así Como que se queda pegado Tú tienes que saber Administrar tu sistema De la vida Porque tú Tienes dentro de ti Toda la información La mente de Dios Se está dentro de ti Por medio de Jesucristo Por medio del Espíritu Santo El tema Si no has tenido Acceso a esos lugares Es porque necesitas La llave correcta Necesitas generar Lineamientos Y caminos Hacia ese lugar ¿Para qué? Para maximizar Tu vida Por aquello Que ya te garantizó Entonces Una mente Empobrecida Una mente Que está Acotada A lo mínimo No es No es problema No es problema Del que te otorgó Todas las garantías Es que tú No has Operado Con la prolegidad Te necesitas Para podriñar Lo que se te ha sido Concedido Entonces Me gusta mucho La frase cuando dice Si no es Espíritu de Dios Si nosotros no hemos recibido El Espíritu del mundo Si no es Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios nos ha Concedido Si Dios Si Dios Es Escaneado En lo profundo De su ser Por medio del Espíritu de Dios Y ese Espíritu Está en nosotros Cuando tú dices Cuando tú dices Señor ¿Qué hago? El Espíritu de Dios Talento te está diciendo Yo sé El problema Es que tú no me escuches Porque la Biblia dice Que nosotros Muchas veces Hemos contristado Al Espíritu Santo de Dios Que es lo único Que te puede guiar Efesios capítulo 5 Dice No contristeis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste Sellado O sea Con el cual fuiste Es decir Visado Sellado quiere decir Esta es mi propiedad Yo elegirlo aquí dentro Pero cuando tú Con tus conductas Y con tus mentalidades Castradas Infructíferas Tú acalias su voz Es porque tú estás tomando Muchas decisiones Sin ir Sin ir a la base de datos Y con dejarse Aquellas cosas Que tú quieres hacer Están contenidas En esa directriz Porque de pronto Cuando tú quieres hacer algo Dices Señor Te voy a preguntar Señor Papi Ojalá que tú quieras Que si sea Porque tú tienes Más ganas de hacer Lo que tú quieres Entonces Se va entendiendo El término de esta mañana Tú estás entendiendo Lo que te quiero Lo que te quiero Estás entendiendo Lo que te quiero decir Que tú no eres un pobre No eres un miserable No eres un desventurado Como la iglesia De la odisea No Tú estás enriquecido En todo Hemos sido enriquecidos En todo Solamente que los únicos Que no lo saben Somos nosotros O sea El heredero Es el único Que no sabe Lo que posee Miren Daniel Voy a tomarlo A él como ejemplo Daniel Fue cautivo A Babilonia Junto a sus hermanos Y cuando él Llegó allí Él no cambió Su forma de pensar Daniel Daniel es el Prototipo De un hombre Que no puede ser Sobornado Por las cosas visibles Él es un hombre Del antiguo pasto Pero lleno Del nuevo pasto Daniel Daniel es Un hombre Vamos a la palabra Superlativo En su tierra Un hombre maximizado Un joven Que era fuera de serie Es un hombre Al cual lo terrenal No lo deslumbra Ni lo enloquece Esto es como Cuando de pronto Voy a volver a usar La cinturoneta De nuevo Versus Mercedes Una persona Que viene bajando Una cinturoneta De nuevo Es un hombre Se ve Mira Mira Los ojos Que se le salen Así como Huevos Porque claro Que jamás Imaginó Subirse a un lugar Como ese Entonces Así como Cuando Dios Te concede algo Cuando Dios Te otorga algo Tú dices Este mal ¿Sabes cuál es? Es que como Tú no sabes Quién eres Entonces tú Tú crees que Ay señor Gracias No Entonces Dios te dice Oye doctor Si esto yo Yo ya te lo di hace tiempo Que tú lo veas hoy Eso es otra cosa Esto siempre Tuvo mi corazón Para ti Que tú te asombres Tú tienes que asombrarte En el sentido De que Gracias Padre Que bueno eres Pero no decir ¿Cómo es esto para mí? Eso No es nada Comparable a la riqueza Mental A la riqueza Del corazón Aquellas cosas Que en verdad Tienen sentido Entonces Tú Imagínate Cuando Daniel Cuando Daniel Llega a Babilonia Amado Babilonia Era un lugar Finísimo Finísimo Ahí a Biclo Todo lo que estaba Construido Era pomposo Era caudalado Habían piedras Preciosísimas Canteros de selección Amado Cuando Tú ves cuando Daniel llegó así Daniel llegó así Porque la riqueza La riqueza Comparada La interna Que sucesa Ahí no había Comparación No había Parámetro Por nada ¿Por qué? Porque el que Tiene la riqueza Interna No es sobornado Ni seducido Por nada Por eso La Biblia Dice que Dios Nos enriqueció Con todo ¿Para qué? Para que tú Nunca pongas Los ojos En la riqueza De afuera Por eso La Biblia Dice que Dios Nos enriqueció En todo ¿Para qué? Para que nunca Tus riquezas Sean algo Sea algo tangible Que sea algo Interno Del corazón Que la riqueza Sea la belleza De Dios En ti No lo que Tiene forma Sino lo que Te hace Una persona Diferente En medio De un mundo Que se deslumbra Con lo Con lo visible Entonces Daniel es este Tipo de hombre Entonces Mire yo me está Pensaba en esto Yo puedo llegar A entender Y yo puse Esta frase aquí Yo puedo llegar A entender Que el que ha logrado Ver las cosas celestiales Como una verdad Presente en su vida No puede ser Impresionado Por la riqueza Terrenal El que ha logrado Entender Y visualizar Proyectarse Aquello Este mundo No puede captar Ni capturar Tu atención O sea Tú vas a vivir La vas a disfrutar Pero van a estar En el lugar Que le corresponde Fuera No dentro Fuera Dentro de nosotros Lo único que tiene Calida Es la riqueza De Dios Toda otra riqueza Tiene que estar fuera Acuérdese Lo que significaba Despojar Del viejo De todo lo que al viejo Le gustaba De todo lo que a la vieja Le gustaba La vieja ¿Qué es? El viejo Entonces Daniel nunca administró Su vida Él nunca administró En su vida Un pensamiento Oportunista Arribista Cuando el sistema Lo oprimió En cuanto a sus principios Y valores esenciales Emergió de él Una personalidad Superior Que estaba Lleado por un Pensamiento Superior Tú ¿Tú crees Amado Que estar En un nivel De opulencia Como el de Babilonia Que todavía Tú Métete a internet Y busca Babilonia Como eran Sus edificios Y todo eso Tú te vas a dar cuenta De la pomposidad Cuando Daniel Es presionado Por este sistema Terrenal Emerge de él Una Emerge de él Una naturaleza Celestial ¿Y por qué Emerge esa naturaleza Celestial? Porque moraba En él El Espíritu De Dios Y quien tiene Pensamientos Del cielo No puede rebajarse De ser gobernado Ni enclamizado Por pensamientos Terrenales El que conoce Los celestiales No puede ser Seducido Por los terrenales ¿Y dónde quedó Graficado esto? En Daniel Capítulo 6 Anótelo ahí Solamente Ustedes Léalo en casa ¿Cómo Nosotros Damos cuenta Que Daniel Tuvo esta Personalidad Amasalladora Con los terrenales Que no le interesaba Esto Es cuando Esasálico Nabucodonosor Lo llama Y le dice Mira tengo Un gran problema Necesito Solucionar Este enigma Si me lo Solucionas Yo te haré Tercero del reino Te daré Honores Regalos Y Daniel Y Daniel Le dice Tus regalos Tus honores Y tus privilegios Hácelo ahora ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que es despreciar De un emperador De un rey Que te otorgue La posición De un tercer hombre En su reino ¿Tú sabes lo que significa Que un hombre te diga Mira te doy todo La mitad Él le dice La mitad Del reino Será tuyo ¿Tú sabes lo que significa eso? Wow Bien Todos los sueños Que quería concretar Y Daniel le dice Mira eso a mi no me interesa Eso dáselo al estudio Eso dáselo a las personas Que están interesadas En lo que ha ordenado Esa riqueza No se compara Con la que yo hablo de mí ¿Qué es lo que quiere saber? Ah Yo lo estoy Yo lo estoy actuando Yo estoy actuando Entonces Porque le dice Mira Ándate con tus autos Último modelo Y todas tus casas Y todas tus Eso Dárselo a vos ¿Quieres lo que quería hacer? Y le cuenta el sueño E inmediatamente así Mientras le va contando el sueño Daniel así Así De una así Esto es Esto Esto Y esto Y esto es lo que va a pasar A eso se le A eso se le llama Una naturaleza Que no puede Negociarse Con el terreno Ah Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos Demantelar Todo lo terrenal aquí Para que no haya otra riqueza Aquí y aquí Que no sea la riqueza De él Recuerda Tú tienes que despojar Todo lo que Todo lo que le gusta Al viejo hombre Sácalo Ponlo afuera No te estoy diciendo Que no lo uses Pero tenlo afuera Nunca adentro Acá Porque si lo tienes aquí Va a gobernar Va a dictar Tu decisión Despojate de ese hombre Despojate de ese hombre Que dirige Deja que la palabra De Dios te diga ¿Para qué? Para que esa palabra Te haga una persona Fructífera Mental Emocional Por eso las mentalidades Las mentalidades Sin fructíferas Tienen que ver Con todo aquello Que no quieren perder nada No, no Que no quieren perder No, no Que estoy juntando Estoy aquí Estoy ahí Mira Mientras más quieras juntar Más vas a juntar Porque la Biblia Tiene un parámetro Totalmente diferente Si tú quieres ganar Tienes que dar Si tú quieres perder Sé egoísta Y miserable Así no se pierde todo Porque el egoísmo Te hace perder La miseria Te hace perder El dar Te hace ser rico Por eso hay que vencer Esta mentalidad Esta mentalidad Se vence tanto Porque ¿Cómo crees tú Que Cristo Venció este mundo? Dándose ¿Habrá? ¿Los canallas De aquel tiempo Lo merecían? No No lo merecían Pero esa es la riqueza Del dar Que el dar Es benigno Con todos Por eso Cristo Es benigno La riqueza De su benignidad Está en Él Entonces si tú quieres Una riqueza En Él Se halla la riqueza De la benignidad ¿Cómo tú puedes ver A Cristo No haciendo distinción De nadie? A todos les dio Lo mismo El mismo cuerpo Se lo dio a todos Entonces Cada uno de nosotros Poseemos La riqueza De la sabiduría En nosotros Por medio De Jesucristo Pablo le dice A los colosenses Capítulo 2 Versos 2 y 3 Dice Para que sean consolados Sus corazones unidos En amor Hasta alcanzar Todas las riquezas De pleno Entendimiento A fin de conocer El misterio De Dios Y de Cristo En quien están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Que me gusta esta frase Que están escondidos Todos los tesoros O sea Si yo tengo Escrito aquí Yo tengo toda la base De datos Si tú tienes Escrito en tu corazón Tienes la base De datos Tienes toda la información Que bueno amado Que nosotros Esa información No la podemos ofender Lo Dios Es que nos la podamos Eso lo vamos a ver En la segunda parte En la predicación De la segunda parte Voy a hablar De esta cosa Amado Que esta palabra En esta mañana Te haya acordado El crecimiento Que haya Desmantelado Esa mentalidad Obstruida Esa mentalidad Que se obstruye Por la miseria La pobreza El pensamiento Que muchas veces tenemos Porque Dios ¿Entiende esto? Dios te ha hecho rico Riquísimo Lo tienes a Él Tienes la riqueza De los siglos Tienes contenido En tu corazón En la base de datos Que puede ser libre A cualquier persona De esta tierra Ahí está En tu corazón Ahí está En la base de datos ¿Cómo tú la vas a usar? ¿Cómo tú vas a Desencriptar Todo aquello Que está en ti? ¿Cómo vas a recibir Los códigos? Escucha la voz Del Espíritu de Dios No contristes Al Espíritu de Dios Porque Él es el único Que te puede decir Mira, esta es la clave Entonces, de pronto De pronto cuando tú Le dices Señor, necesito tomar una decisión Y yo te voy a decir Mira, la clave está En Capítulo 3 Verso 25 O sea, la clave es 325 Perdón, tú necesito Señor, necesito Te voy a decir Mira, antes de que Estén 4 98 4 98 Claves O sea, el Espíritu de Dios Te va a guiar Hacia las claves Perfectas Para Desencriptar Aquello Pero cuando tú No conoces Nada de la palabra No tienes la clave No posees Los números ¿Qué es lo que un ladrón Busca para abrir Una caja fuerte? Y obtener riqueza La clave ¿Cuál es la clave? Nosotros tenemos al que tiene la clave dentro Aprende a escucharlo Y va a saber Y va a saber Que Él El Espíritu de Dios Dice su palabra Que nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Amén Padre, en esta mañana Te damos gracias Por este tiempo Amén